Imágenes de Taylor Swift sin aliento impactan a los fans, están preocupados por su seguridad. Así como lo escuchas y es que lamentablemente la última parada en la gira de Taylor Swift de Eras Tour está dando muchísimo de qué hablar y no por las mejores razones. El fin de semana se dio a conocer que Brasil estaba viviendo una de las peores y más graves olas de calor en su historia. Y mientras los Swifties estaban esperando con ansias entrar al primer concierto que Taylor daría en el país, la joven Ana Clara Benevides Machado se enfermó y sufrió una trágica muerte una hora después de su llegada al hospital. La noticia se volvió tendencia y la misma Taylor habló al respecto diciendo que se sentía abrumada por el dolor de la tragedia. También comentó, no puedo creer que esté escribiendo estas palabras pero con el corazón destrozado, digo que perdimos a un fan esta noche antes de mi show, ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Llegando a decirse que había sido precisamente debido al calor que la joven se había descompensado y su cuerpo no había soportado. Aún así, el show continuó y el 17 de noviembre en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro se desarrolló un sofocante calor con temperaturas cerca de los 40 grados centígrados. Imágenes de Taylor Swift empiezan a surgir en las redes sociales donde se muestra cómo la misma cantante está luchando por respirar, aumentando así las dudas de la seguridad de los asistentes al concierto y sobre todo de cómo los organizadores no detuvieron esto que pudo haber sido una tragedia masiva. Si bien se desconocen detalles profundos acerca de la muerte de la fan, un clip publicado recientemente en la plataforma de X antes Twitter muestra a la propia Taylor que parece jadear mientras está en el escenario, lo cual obviamente tan solo sirvió para generar más preocupación. Al respecto, los comentarios no tardaron en llegar. Frases como Ella solo tiene 33 años y está en la excelente forma física que haya estado luchando tanto por recobrar el aliento es realmente aterrador. Alguien más dijo Ella es una profesional, pero al verla así, tan solo me parte el corazón mis mejores deseos para ella y para todas las personas que en algún momento pudieron sufrir algún accidente. La cantante ya había detenido el concierto a mitad de este para que los fans pudieran beber agua y arrojaba botellas al público mientras estaba dando su actuación. Ahora el padre de la fan que falleció está pidiendo justicia, esperando que su pérdida no haya sido en vano. Al respecto, dio una declaración en donde dijo Quiero saber si de verdad se prohibió que la gente trajera agua y si hubo negligencia por parte de la asistencia médica. Pero este no es el final de la historia. Ahora Taylor está sufriendo críticas por parte de los brasileños por no haber ayudado a la familia de la joven que perdió la vida. Y es que durante el concierto de lunes, Taylor incluyó el tema Bigger Than The Whole Sky en el set, lo cual según la prensa internacional era un homenaje a la joven fallecida. Sin embargo, personas que acudieron al estadio relataron en las redes sociales que en ningún momento el nombre de Ana fue mencionado antes o después del tema, además de asegurar que Taylor había actuado con cierta frealdad durante el concierto. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto.